¡Suscríbete al canal! Cuando llueve, los ciervos se apiñan bajo los árboles. Es un buen momento para cazar si no te importa calarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Constantine les va a hacer unas cuantas preguntas. Al resto se los han llevado cerca de la catedral. Hay quien va a pasar un buen rato. Les va a tocar a ellos. Esperaba que lo echásemos a suertes, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo llevas en nómina? Unos meses, pero esta es mi primera visión en operaciones especiales. Hacía mucho que no hacía nada de campo. Estoy obsidado. ¿Y tú? Llevo con Constantine cerca de un año. Tenía un viejo camarada de armas que me recomendó. Antes de eso trabajaba para uno de los clanes de Kiev y tuve que salir por patas. Es de los nuestros. Mierda. ¡Preparad las armas! Dispersados. Mantendrán los ojos abiertos. Comprobemos los arbustos. Comprobad los arbustos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! He añadido todo lo que sé hasta el momento. Ana y Constantine están al cargo aquí, pero hay alguien que mueve los hilos por encima de ellos. Alguien con mucha pasta y los medios para moverla. He acotado las posibilidades, pero no me acabo de creer que alguien del Vaticano esté comandando un ejército privado. Sin embargo, todos los caminos llevan a Roma. Confía en mí. Hasta yo lo considero descabellado, pero la gente tiene que saberlo. Si voy a morir por esto, quiero estar en el bando correcto, aunque solo sea una vez. Hey, Constantine, sé que probablemente también estés leyendo esto. Puede que me hagas desaparecer, pero no vencerás. Y por si no puedo decírtelo nunca a la cara, estás como una puta cabra. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Los externos pueden terminar de peinar aquí abajo. Tenemos que volver al campamento base. Déjales a lo suyo. Recibido. Despejado. Comprendido. 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 ¡Suscríbete! 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 He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta. Visto ropajes del vulgo, no está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador nos engañan a todos. Nadie habla por él. Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El-Euto blanco en la inf motora. No, no, no. Cumbre impresiona por ti. No, hombre. La самое que lo per advertisements nos bot14 muy corta ¡Suscríbete! 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 Los guardias de seguridad llegaron por la noche. Sabía que lo harían. Crucé el límite cuando maté al técnico del equipo ECO. No debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. El resto no era suficiente. Necesitaba algo más. Me llevaron a una sala sin ventanas. Pensé que estaba muerto. Entonces llegó Constantine. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente. Golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser. Por la Trinidad. Por Constantín. Por Constantín. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él, pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira, algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas. No solo tus resultados. ¿Como qué? Hay una especie de juramento. Y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. ¿Han iniciado ya las operaciones en la Catedral? De un momento a otro. Ana ha aerotransportado maquinaria pesada al interior hace menos de una hora. Ana ya está allí. Cree que encontrarán el Atlas ahí dentro. Creía que el equipo de reconocimiento había dicho que ahí no había nada. Uno de los prisioneros nos mostró un pasadizo oculto. Hay toda una red de catacumbas por debajo. Espero que esta sea la definitiva. No. Llegamos a la ciudad. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo dejar dos cargos entre los equipos del salto de la torre? ¿Entendido? Merece la pena un descanso Sí, despejado Voy a comprobarlo, vuelvo enseguida Entendido ¡Está muerto, dispersado! Buscad por la zona. No. Cuidado, estamos aquí. Preparaos. ¡Nos están atacando! ¡Como me ha matido! Voy a obrinarlo. ¡Post bridge! Tocando endorsed The Ghost. Nevemos. ¡Estoy cubriendo! ¡Lanzo agarrado! ¡Cubridme! ¡Fuego de cobertura! ¡Lo tenemos aquí! ¡Estoy cubriendo! ¡Voy a levantar! ¡Vive! ¡Fuego de mantención! ¡La herida! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!